¡Suscríbete al canal! En el taller de la UNA hay plazas. Si queréis a la UNA aprender cómo se desarrolla un api en punto netcore, apuntaros tranquilamente o vais directamente a la cafetería. Muchas gracias. Perdona, Isa. Nada. Bueno, buenos días a todos y unas pocas todas, muy pocas. Me desespera esto, lo siento muchísimo. Pero bueno, gracias por venir, chicas. Las tres sois. Gracias. Siempre. No soy feminista, no os preocupéis. Solamente, pues eso, daros la bienvenida. Vamos a hablar, vas a entrar un poco más en técnica que la presentación anterior. Yo me llamo Isabel, soy cofundador y CTO de una empresa que se llama 42Crunch. Lo digo en inglés porque en español tampoco suena 42Crunch. Bueno, 42Crunch que se dedica a seguridad y APIs. Esta presentación no es sobre nuestro producto, pero más bien sobre unos temas de seguridad. La hemos creado para concienciar a la gente sobre este tema. Que entendáis un poco cuál es el tema, cuáles son los aspectos de seguridad que hay que ver cuando estamos trabajando con APIs. Tendría que usar como 20-25 minutos para hacer la presentación misma y quiero dejar un poco de tiempo al final para preguntas hasta la 1 y cuarto o algo así. Entonces, lo primero es que lo que ha pasado, lo que está pasando, estáis todos... A ver, antes de que empiece, ¿quién aquí desarrolla APIs? Muchos de vosotros. ¿Quién sois arquitectos? ¿Nos cuantos también? ¿Alguien de seguridad? Ups, eso es el primer problema. Hablaremos de ello. Seguridad de APIs tiene que cambiar y vamos a ver un poco por qué. Lo que ha pasado en las empresas en los últimos años es que hemos pasado de un modelo muy protegido, muy centralizado, donde el perímetro de la empresa está muy bien definido. Se compara, como se habla de seguridad en muchos casos, se hace un paralelo con la arquitectura antigua de los castillos del tiempo medieval, donde hacían múltiples barreras de protección para llegar al corazón del castillo. Si habéis oído hablar de defense in depth, para seguridad, se ponen múltiples barreras, pero si cae la primera, pues que haya una segunda, que haya una tercera, vamos así protegiendo el corazón. Y es muy más fácil proteger esto porque hay un único punto de entrada, que es el puente... El puente... No sé cómo dices esto en español. El puente Lévis se llama en francés. ¿Qué es lo que digo? La puerta está muy grande que deja acceso al castillo. Esto si lo protejo bien, una puerta así de espesa, pongo agua y no sé qué, tiro aceite a la gente que ataca... Bueno, ahí tengo mucho más fácil proteger esto, que la situación en la cual estamos ahora, que se parece más a esto. Tengo aquí el corazón de París, eso es el Lac de Triomphe, y vemos ahí, si todos imagináis que eso es el centro de vuestra empresa, tenemos todos esos caminos que llegan ahí, porque eso es la arquitectura moderna de las aplicaciones. Antes de un sistema, antes, donde tenía todos los datos protegidos, cerrados, dentro de mi empresa, y no abría mucho las puertas para que estos datos y procesos se vean desde fuera, ahora la arquitectura de las empresas, la evolución de las aplicaciones que creáis vosotros ahora, es las aplicaciones móviles, aplicación web, etc., donde el backend, todo lo que es exponiendo datos y procesos, son APIs. Cada vez que se crea un API, se abre un agujero, un nuevo camino, en función de esta foto, se abre un nuevo camino al centro de la empresa. Entonces, en lugar de proteger una sola puerta de entrada, ahora tenemos miles de puertas de entrada que proteger para llegar al centro de nuestro sistema. Y además de esto, también la evolución de la arquitectura hoy es que además de usar APIs que son internas, a mis propios datos y mis propios procesos, pues voy usando servicios externos. Por ejemplo, tengo mi CRM en un Salesforce y tengo toda mi contabilidad en NetSuite, y tengo muchas cosas que son datos muy personales, muy sensibles, pero están fuera del control mío. Pero si quiero una aplicación, voy a crear una aplicación, voy a hacer un mashup de aplicaciones de APIs que son internas, de APIs que son externas, de APIs que son tal vez de partners, y todo esto se tiene que proteger de la misma forma, y vamos a hablar un poco de esto. Entonces, en lugar de tener una red y un perímetro muy bien definido, tengo N aplicaciones, le llamamos pues esto, un Virtual Application Network, es decir, cada parte, cada círculo que veis en esta imagen, es como un grupo de una aplicación que está usando N APIs, y pueden estar en múltiples sitios. Cada vez que se cruza una línea, esta que está en puntillas aquí de internal, partner y public, cada vez que paso aquí hay datos que están flujiendo, que están pasando entre diferentes sistemas. Y estos datos, estos sistemas hay que protegerles. Es un poco la arquitectura actual. El otro problema que tenemos, vosotros que sois desarrolladores de aplicaciones, tenéis mucha presión del business para innovar rápidamente, crear nuevas aplicaciones, porque pues los demás, la competencia lo está haciendo también. Vosotros estáis ahí corriendo como Usain Bolt, haciéndolo lo más rápidamente posible, APIs y aplicaciones. Y los pobres tíos de seguridad, que hoy no están aquí, como nadie, pobrecitos, pues están intentando correr detrás de vosotros, y les costa un poco, ¿vale? Lo intentan, pero lo que pasa, entonces me podéis gritar si no es verdad, ya veremos. En muchos casos, en muchas empresas, lo que veo es, pues hay mucho desarrollo, se hace, la API, la aplicación, etc. Y al final de todo dicen, ¡uh! Hemos olvidado la seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se coge la API, bueno, vamos a exponer esto, tararara, la aplicación, hay que salir mañana, tú tienes que pasar unas pruebas aquí, me dices que está todo bien del punto de vista de seguridad, y así pones ahí el sello y puede salir la API, ¿vale? ¿Eso es verdad o no? Y dicen todos así, ¿vale? No es culpa de la gente de seguridad, son buena gente, no sois malos, ¿vale? Son buena gente, lo que pasa es que no tienen hoy la capacidad de las herramientas para ayudaros. Y el problema también que tenemos es que consideramos la seguridad demasiado tarde para que puedan ellos ser eficientes. Eso es una fuente de problemas enorme para la seguridad de las APIs, porque como todo, las cosas no se pueden hacer bien si se hacen en el último minuto, especialmente cuando estamos hablando de seguridad. Hay muchas pruebas y muchas cosas que hacer, ¿vale? Entonces, eso es un poco la situación. Primera recomendación, que hay cinco, ¿vale? Siempre se necesita seguridad. No importa cuál sea el API. ¿Por qué esto? Porque, ¿para qué sirve un API? Para exponer directamente los datos y los procesos de su empresa. A mí me da mucho miedo unas herramientas que están saliendo ahora que le apuntáis a una base de datos, ponéis aquí usuario, contraseña, una bonita URL JDBC y hace prrrr y tenéis un API REST. ¿Vale? Es muy fácil, es muy práctico. En realidad, tenéis un API. Para mí esto no es un API, porque no ha sido diseñado. Esto es un acceso CRUD, create, leave, update, delete, ¿vale? A datos. Pero esto no es diseño, eso es generado automáticamente. El peligro de esto es, este API ahora se pone aquí un usuario, una contraseña, y tenéis acceso directo a los datos. A ver, ¿cuáles son estos datos? ¿Qué otros datos hay en esta base de datos? ¿Vale? Tenéis que tener mucho cuidado de estas herramientas, que son súper prácticas, que van muy rápido, pero ponéis en muchos problemas. ¿Vale? Entonces, la primera cosa es, lo siento, la primera regla de seguridad, hay que ser paranoico. No hay otra forma. ¿Vale? Es decir, los ataques pueden venir de cualquier sitio. Y por desgracia, uno de los primeros sitios donde vienen es de dentro. Y estos son datos que han cogido Accenture en un informe bastante reciente. Donde son 70%, es mucho 70%, ¿vale? De robar datos internos. ¿Por qué? Pues por múltiples razones. ¿Por qué se hace esto? Pues por gente que quiere ganar un poco de dinero con estos datos, dependiendo de los datos que se pueden vender. Hay muchas cosas que van por ahí en el Deep Web, en el Dark Web, de vender este tipo de datos. ¿Vale? Especialmente con todo lo que está pasando ahora. O puede ser solamente, me voy a ir de la empresa, me quiero llevar datos, y así los vendo, y añado más valor a mi currículum, yendo a la competencia. O simplemente, pues no estoy feliz aquí, y voy a hacer algo malo, simplemente para hacer tabotaje de la empresa. ¿Vale? Entonces, seguro que pensáis que no, que no, que no, que yo conozco a toda la gente de mi empresa, que nadie va a hacer esto. Pero pensar que solamente necesitáis uno. Podéis ser 100.000 personas en la empresa. Necesitáis uno. Solamente esto. ¿Vale? Entonces, por desgracia, lo siento muchísimo, a mí tampoco me gusta. ¿Vale? Me gustaría poder hacer, confiar en todos. No podéis. ¿Vale? No podéis partir de ninguna, no podéis hacer seguridad pensando que hay gente en quien voy a confiar y otros que no. La definición es, no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. ¿Vale? Entonces, APIs internas, que se usan solamente para implacaciones internas. APIs externas es bastante obvio. Toda la gente que está exponiendo APIs, vamos a volver al PS2, obviamente, si la gente de un banco está exponiendo datos a terceros, pues no confían en los que van a acceder. Porque esto está en el, están publicadas, etc. Ahí van a tomar las medidas necesarias. Pero las mismas APIs usadas de aplicaciones internas o de vuestras aplicaciones móviles, pues tenéis que tener cuidado de la misma forma. ¿Vale? Y también las APIs que estáis usando de terceros. ¿Esto por qué? Si tengo mis datos en Salesforce o en NetSuite, aunque fueran fuera y no estoy yo exponiendo estos datos, yo estoy accediendo a estos datos. van a transitar, ¿vale? Entre mi empresa y la aplicación SaaS, la que sea. Entonces, tengo que coger las mismas medidas, si veamos cómo, de protección de esta información aunque la API no sea mía. ¿Vale? No fuera mía. Entonces, bueno, no se confía. Y la otra parte de esto son las APIs. A lo mejor os piden decir, bueno, pues si yo he hecho una API, está ahí expuesta en una URL, pero no lo he dicho a nadie. No hay un portal desarrollador ahí que explica cuáles son mis APIs, pero obviamente están expuestas, están abiertas, porque mi aplicación web o mi aplicación móvil las está usando. Pero os creéis seguros porque no lo habéis dicho a nadie. Eso se llama seguridad por oscuridad. ¿Vale? Como no lo he dicho, pues está bien. Pues no. ¿Vale? Alguien que sabe, en cinco minutos, pone a un proxy, redirige información a un proxy de la aplicación y van a encontrar todos los puntos de entrada de vuestros sistemas. ¿Vale? Entonces, proteger voscuridad tampoco funciona. Entonces, esa es la primera regla. La primera regla, sea el que sea el API, hay que protegerla de una forma u otra. Y ya veremos cómo y cuál. ¿Vale? Otra parte es ¿qué es la seguridad de APIs? Entonces, eso, yo vuelvo ahora de Estados Unidos en una conferencia que se llama API World. Había 3.000 personas ahí. Era muy interesante porque cada persona que venía en nuestro booth a vernos, a ver la solución que hemos puesto, decía, mira, yo he ido a IBM, he ido a software AG, he ido a no sé qué, no sé cuántos. Cada vez que hablo con alguien me dan una definición diferente de lo que es seguridad de APIs según lo que hace su producto. ¿Vale? Entonces, es una razón que hemos puesto esta presentación también, es para que entendáis cuál es el scope, cuál es el ámbito de la seguridad. lo primero que parece bastante obvio porque eso lo entendemos todos es validación de datos y de ATAM. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Digo validación de datos es asegurarse que los datos que llegan a mi API y que salen, es muy importante también, no solamente los que entran pero los que salen, tienen que ser conforme a lo que yo he definido. Es decir, el query tiene que entrar con, no sé, volvemos al banco. ¿Vale? Si cogéis un número de cuenta de entrada o dos números de cuenta para hacer una transferencia de una cuenta A o una cuenta B, sabéis perfectamente que una cuenta tiene tal formato según el banco, el string que representa el número de cuenta, sabéis que tienes que pasar un número que sea el dinero que voy a pasar de la cuenta A a la cuenta B, habrá otros datos, etcétera, etcétera. Estos datos lo sabéis, ¿vale? Entonces, hay un taller ahora, si os veo, que es sobre Open API o tal vez lo conocéis como Swagger que os permite o Rammel o tipo de, este tipo de especificaciones que os permiten describir de forma muy precisa los datos que entran y que salen. Todo lo que voy a pasar como parámetros, todos los headers, por supuesto, el esquema de la información que tiene que entrar si hago un post que tiene que entrar o que tiene que salir, etcétera, etcétera. Si ya hacéis un trabajo muy preciso de documentar esto y verificar todos estos datos, ya tenéis 90% de los ataques que ya no pueden entrar. ¿Por qué? Porque, ¿en qué confían los ataques? Que, por ejemplo, pongáis un script dentro de un campo o dentro de un header. Si decís tengo un patrón una expresión regular que dice un número de cuentas son cuatro números más tres cifras más no sé qué más no sé cuántos con puntos entre cada dato, ¿vale? Obviamente, si alguien pone algo que no conforma a esto, pues no va a pasar, no va a poder entrar porque no confirma lo que estoy esperando. Entonces, la parte de validación de datos es súper importante porque en cuanto más validéis los datos, más os estáis protegiendo de cosas que la gente está intentando enviar y que no son válidas, ¿vale? Entonces, primera recomendación. Lo mismo cuando los datos salen. ¿Por qué? Porque si por desgracia ha podido entrar un ataque para recuperar datos, los datos que van a salir probablemente no son los que estáis esperando que salgan, ¿vale? Entonces, de la misma forma vamos a comprobar que los datos que están saliendo están conforme al esquema de lo que he definido que tendría que salir. Si no, no dejo salir los datos. Ha entrado el ataque pero no ha cogido los datos que quería. Entonces, ya en sentido he parado también el ataque. Entonces, toda la parte de validación de datos es súper importante. Hay muchas soluciones de API Management, por ejemplo, que dejan esto a vuestro propio juicio. Es decir, que lo tenéis que hacer vosotros a mano. Cuidado con esto, ¿vale? Es una parte de lo que hacemos nosotros. Bueno, cierro aquí la paréntesis. ¿Vale? Esa es validación de datos. Después hay, tenemos que volver a los básicos, ¿vale? O sea, no sé, a ver, ¿quién aquí tiene? Vale, no voy a hacer esta pregunta. Os habéis olvidado de CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, la triada, ¿se dice triada? ¿Eh? Triad, CIA triad. ¿Vale? Esos son los básicos de seguridad. Es un triángulo, así, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, en inglés, Availability. ¿Vale? Hay que volver a estos básicos. Los APIs no son diferentes de cualquier otra cosa que hemos creado antes. Confidencialidad. Quiero asegurarme que nadie puede ver los datos que están fluyendo. ¿Vale? La cosa que viene a la cabeza es HTTPS. Bueno, hay muchas cosas que forzan, de hecho, es una recomendación de forzar que todas las APIs solamente estén expuestas vía HTTPS y no vía HTTP. Para asegurarnos que, bueno, tenemos un primer nivel de seguridad. Pero no es suficiente. También tenéis que volver. A ver, ¿quién ha trabajado aquí con Soap, Inwest, Security, este tipo de cosas? Muy pocos. Sois demasiado jóvenes. Vale. A ver, creo, menos Chema hay. A ver, es, los principios de Soap sí era más complicado Soap que lo es Rest. Es verdad, yo lo he vivido, llevo bastante años en esto. ¿Vale? De primera mano y de verdad que era complicado lo es el Security, los Policies y todo esto, lo que iba con ello. Pero era muy fácil, era muy especificado cómo hacer encriptación y firmas digitales de los datos. ¿Vale? Entonces, la parte de confidencialidad es, quiero asegurarme que nadie puede ver los datos. HTTPS es una forma, pero también en algunas APIs vais a necesitar también encriptar los datos que flujen. No solamente el transporte, pero los propios datos. ¿Vale? Y eso va también con integridad, o sea, asegurarnos que nadie ha tocado los datos entre el momento que se ha ido del cliente y ha llegado hasta a mí. ¿Vale? Para que no haya un ataque en el medio, que cambie los datos. Volvemos a nuestra transacción, que alguien no cambie mil euros de transferencia a diez mil. ¿Vale? Entonces, todo esto, habéis oído hablar de JOSÉ, JWS, JWE, JWT, JOT, seguro que sí, JOT, ¿vale? Entonces, JOSÉ, en español, JOSÉ, en inglés, ¿vale? Es el conjunto de estándares que cubren lo que cubría antes sobre security, sobre security policy, y que nos permite en el mundo REST, en el mundo JSON, hacer también encriptar los datos y firmar los contenidos. Si estáis usando JSON Web Tokens, JOT, J-W-T, es decir en español eso, ¿vale? Estáis usando esto. Lo que pasa es que a lo mejor no sabéis que también se pueden encriptar los contenidos de un JOT. Entonces, encriptar y firmar el contenido JSON no es más que poner este contenido dentro de un JOT y firmar este JOT o encriptar este JOT según la necesidad que tengáis. ¿Vale? Pero estos son, bueno, están aquí los estándares, toda la gente lo sabe, lo que pasa es que, bueno, faltan unas herramientas del lado cliente para hacerlo un poco más fácil para que un cliente crea estas informaciones, pero poner un bonito plugin dentro de Postman, por ejemplo, este tipo de cosas, en esto estamos trabajando con ellos, pero todo está aquí para hacerlo, ¿vale? Entonces, pensar en esto también porque lo vais a necesitar. Disponibilidad, eso es resistir a ataques, ¿vale? Eso es normal, alguien que os envía muchas peticiones queréis bloquear después de X, eso es fácil. Autenticación, ¿vale? Autenticación, entonces esto es OpenID Connect, ¿vale? OAuth no es autenticación, aunque no diga el nombre, es muy tonto el nombre porque no es autenticación, es autorización, ¿vale? OAuth es delegar acceso a recursos, no dice nada de autentificar el usuario, ni cómo hacerlo, dice solamente hay que hacerlo, pero no te digo cómo, por eso se ha creado OpenID Connect para hacer una capa de autenticación encima de OAuth que está usando toda la arquitectura de OAuth para hacerlo, ¿vale? Entonces, si necesitáis saber quién se está llamando, vais a necesitar usar algo como OpenID Connect. Para que entendáis bien esto, Ayen ha hecho un paralelo que a mí me parece súper bueno para los tokens de OAuth, que es decir, eso es como, yo voy a un hotel, ¿vale? he reservado una habitación, presento mi pasaporte, a mí me dan la llave del hotel, la tengo, pues nadie me, si yo cojo esta llave y la doy a Chemagui para que, para que pueda, no, vale, para que pueda entrar a la habitación, ¿vale? Por cualquier razón que sea, el hotel va a saber que esta llave se ha usado para abrir la puerta, pero no tiene ni idea de quién lo ha hecho. Esa es la capa de OAuth que falta, ¿vale? Es que una vez que ya tengo el token, lo puedo presentar, lo puedo dar a n personas, no el sistema que está al otro lado no tiene ninguna forma de saber que esto ha pasado. Por eso se necesita la parte de autenticación encima, ¿vale? Es importante. Todas estas dos cosas y después toda la parte que es auditing y no repudiación, también volvemos a los básicos, que es, hay que escribir todo lo que está pasando dentro del sistema y la parte de no repudiación, eso depende un poco de dónde trabajáis, en ciertos tipos de empresas, en ciertos tipos de empresas tienes la obligación de escribir todas las transacciones, de firmarlas, hasta encriptarlas, el propio log, para poder, dentro de cinco años, sacar la transacción dos mil trescientos sesenta y cinco, es decir, fue a tal hora, ha entrado tal datos, ha salido tal datos, lo ha hecho tal persona, eso tiene un valor legal, ¿vale? Entonces, eso también forma parte de la seguridad, todo esto forma parte del conjunto de seguridad, ¿vale? ¿Todo claro? Muy bien, fenomenal. Y también, además de esto, necesitas la buena infraestructura, he puesto una foto ahí muy bonita de un, eso es Blue Jean, es el que juega a los, ¿cómo se llama esto? Chas, ajedrez, gracias, ¿vale? Es decir, si vosotros tenéis, otro punto es aquí, todo esto que os he dicho, hay que adaptarlo a vuestros APIs, ¿vale? No tenéis que hacer todo esto para todas las APIs que tenéis, tenéis que evaluar múltiples cosas, en seguridad, la palabra asociada a esto se llama riesgo, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy abriendo un API, ¿cuál es el riesgo asociado a este API? ¿Cómo se calcula un riesgo? Pues en función de, estos datos son muy sensibles, la operación que voy a hacer en estos datos son muy sensibles, entonces, típicamente, si vuelvo al, es que estoy trabajando muchísimo en BS2 en Open Banking esos días, por eso vuelvo a ello, ¿vale? Dentro del Open Banking hay una serie de APIs que son bastante inocentes, vamos a decir, que lo permiten recuperar la lista de cajeros que está alrededor suyo, los productos financieros que está ofreciendo un banco, etcétera, etcétera. Esos no son datos sensibles, es decir, si alguien roba la lista de cajeros de BBVA, pues, hombre, tampoco hay muerte de nadie, ¿vale? Ahora, la otra parte de la seguridad, de las APIs, perdona, son de, por ejemplo, de transferencia de una cuenta a otra. Ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Porque hay datos sensibles que se están moviendo. También puedo recuperar los datos bancarios de alguien. Eso es un GET, ¿vale? Bueno, esos son datos sensibles, pero no lo estoy cambiando. Obviamente, si me permito hacer un delete, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, tienes que coger cuáles son los datos, qué vamos a hacer con estos datos, quién va a acceder a estos datos, también, son partners, es algo open, que no sé quién va a acceder a ellos, es interno, aunque fuera necesario la seguridad, el riesgo probablemente es menor, ¿vale? Hay que adaptarlo y en función de esto vais a definir un perfil de seguridad y este perfil lo vais a aplicar a las APIs, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si estáis trabajando en la última generación de The Weather Channel, ¿vale? Y que estáis haciendo un API para obtener el tiempo en el mundo mundial, fenomenal por vosotros, ¿vale? Este API, por ejemplo, no vais a poner inscripción y firmas y no sé qué, ¿vale? Porque, uno, la gente lo quiere usar, va a ser un poco más complicado y francamente es overkill, como dicen los ingleses, ¿vale? No sirven para mucho. Y si estáis trabajando en abrir las cuentas del Santander, pues, es otra cosa, ¿vale? O sea, que tenéis que adaptar lo que hacéis. Y tenéis que poner también, perdón, la buena infraestructura. Porque si estáis desplegando APIs súper seguros en una infraestructura que no lo es, pues, tampoco es bueno. Por eso, vas a tener que trabajar todos juntos. Hablaremos de eso un segundo. ¿Vale? Entonces, no es solamente el servidor donde están vuestras APIs y cómo está segurizado, pero también es la máquina, el sistema operativo donde se está ejecutando. Hay que ver todo esto. Como siempre dicen en seguridad, es el weakest link, ¿vale? Es el punto más débil que os permite entrar. Entonces, si tenéis una infraestructura súper débil y ponéis encima una API súper segurizada, pues, tampoco es bueno. ¿Vale? Lo que haga es como, os voy a contar una historia que os voy a hacer a reír. fue un cliente hace mucho tiempo en Bosnia, en Sarajevo y era una entera financiera. Teníamos que instalar, a la época trabajaba en una empresa que hacía un API Gateway que ahora es de Axway y fuimos ahí, hemos hablado de desplegar todo ese sistema de seguridad, hacer todos los perfiles, etcétera, hacer los perfiles, etcétera, y llegamos pues ahí, nos meten mucha batalla para el nivel de seguridad que querían, no, 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 bueno, muy bien. Llegamos a un acuerdo, desplegamos el producto y para desplegar el producto como se ejecuta en el porto 80, pues, había que saber la contraseña de root. ¿Vale? Entonces, les pido la contraseña de root para poder instalar y estoy aquí con el teclado esperando y me dice root, ¿vale? Y me dice p, ¿vale? Pues p y yo estoy esperando y dice ya está. Y como que ya está. ¿Vale? Eso es la única contraseña que toda la gente se puede acordar. P para root en el sistema donde van a poner toda la seguridad de la empresa. De esto estoy hablando. ¿Vale? Que tiene que estar todo al mismo nivel. Ese es un ejemplo extremo, pero es real. ¿Vale? Yo sí, no estoy, no me lo creo tampoco, pero como yo estaba, me lo creo. ¿Vale? Entonces, sí, tenéis que mirar todo esto. La mala noticia es que tenéis que ver todo esto y sí es complicado. ¿Vale? Y además de todo esto, lo complicado es que lo tenéis que desplegar y configurar bien. ¿Eso qué significa? Todos estos estándares os dan muchas formas de hacer las cosas. ¿Vale? Hay cuatro formas estándares y más otras para obtener un token. No todas son válidas en todas las situaciones. Otra vez, si estáis con el tiempo, el API de Weather Channel o si estáis con las APIs del Santander, pues la forma de obtener un token no va a ser la misma. Probablemente vais a pedir al usuario que haga autenticación de dos two-factor authentication. ¿Vale? Vais a enviar un SMS o le vais a pedir a hacer algo en su teléfono para confirmar que son ellos. Eso no lo queréis hacer para vuestro channel, pero lo queréis hacer para el otro. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de configurar cosas y tenéis que elegir la buena. No es siempre fácil. ¿Vale? Entonces, es, si no estáis usando nuestra plataforma, lo tenéis que hacer es, pues, estudiarlo, ¿Vale? Lo que hay, que es disponible, hay mucha documentación ahí, e implementarlo vosotros mismos. Solamente para que sepáis que es algo que tenéis que hacer. ¿Vale? Eso lo hemos dicho antes, ¿Vale? Que es, perdón, he pasado muy rápido, que todas las APIs son iguales. ¿Vale? Entonces, según lo que estoy haciendo, pues, tengo que hacer perfiles de APIs y aplicar medidas de seguridad en función de la API. Entonces, un ejemplo de esto, no sé si estáis, conocéis esto en el mundo financiero, en el mundo financiero, en el OOF, en particular, y OpenID, son frameworks. Eso significa que se tiene que configurar en función de vuestras necesidades. En el mundo financiero, con el PS2, el Open Banking, etcétera, lo que han hecho es trabajar en unos perfiles encima de OOF, con recomendaciones, según el tipo de API financieras que hay. Entonces, hay cinco perfiles que han sido definidos por esta gente que tenéis aquí. Voy a poner esto un poco más gordo para que lo veáis. ¿Vale? Read Only, Read Write, Open Data, Open API, Red API. ¿Vale? Están aquí trabajando en estos dos. Estos todavía están trabajando. Y si miráis esto, lo que vais a ver son recomendaciones a múltiples niveles de los ocho puntos que os he dado. Por ejemplo, pues, el SSL se tiene que configurar de tal forma con tal cipher suite porque es lo que es lo más seguro. Solamente se debe utilizar el Glam Type de Authorization Code para OOF. Se tiene que forzar a tener dos two-factor authentication. ¿Vale? Se tiene que asegurar que hay tal dato que pasa en un sentido, que pasa en el otro, confirmar el que ha pasado delante. Bueno, hay una lista así, ¿vale? de cosas que hay que hacer tanto al nivel del servidor de autorización, es el que crea los tokens, etcétera, etcétera, como es lo que se llama Resource Server, que es lo que sirve las APIs. Hay un montón de reglas, ¿vale? Aunque no estéis trabajando en el mundo financiero, no pasa nada. Eso es muy buena guía, yo diría, porque si tenéis, no sé, si estáis trabajando en salud, por ejemplo, hay reglas muy similares o peores, tal vez, más fuertes en el mundo de la salud que en el mundo financiero, para el tipo de datos que se están moviendo que son muy sensibles también, ¿vale? Entonces, eso puede servir como de guía también para las cosas que tenéis que hacer, que tenéis que cuidar cuando estáis desplegando vuestras APIs. ¿Vale? Entonces, el último, casi último punto que es muy importante, ¿vale? Vais a tener que trabajar con la gente de seguridad y con la gente de operaciones para hacer esto bien, ¿vale? Lo que hemos dicho al principio, si hacéis la pie hasta el final, la tiráis por encima de la pared y dices, ya está, seguridad, haz tu trabajo, esto no va a funcionar, ¿vale? Entonces, de la misma forma que hemos trabajado, estamos trabajando ahora en el desarrollo con la gente de operaciones para que, por ejemplo, hago un checking de mi código y se desplega automáticamente, tengo pruebas automáticas, hago integration tome continua, etcétera, etcétera, hay que insertar la seguridad en esto, ¿vale? En este proceso. Hay bastantes herramientas ya para hacerlo que se pueden usar y eso es un poco el proceso que nosotros os recomendamos de documentar bien la API, de aplicar políticas de seguridad en función de riesgo, tal como hemos dicho antes, desplegar esto desde el principio, entonces la idea es que desde el principio de desarrollo siempre estáis ejecutando y trabajando con seguridad, tenemos que llegar a este punto y vais a llegar poco a poco, ¿vale? Hay más herramientas que van a salir que os permitan hacer este tipo de cosas, pero es un movimiento que es bastante avanzado ya, ¿vale? Entonces, para vosotros, siendo de desarrollo, yo creo que el mensaje principal es esto, ¿no? Es que tenéis que trabajar de forma más todos juntos, ¿vale? Con la gente de seguridad, hay que ayudarles, ellos tampoco saben mucho del mundo de las APIs, no tienen la educación sobre esto, sobre la seguridad, y todos juntos, si estáis trabajando todos juntos, la gente de infraestructura, perdón, la gente de seguridad, la gente de desarrollo, pues todos juntos vais a poder llegar a implementar cada uno de los puntos que hemos visto antes porque cada uno está impactado, si dice el Financial APIs que hay que forzar a que el nivel de SSL sea TLS 1.2 y que tal Cypher se tenga que usar, no lo vais a hacer vosotros, vosotros no estáis encargados de esto, ¿vale? pero se tiene que hacer a nivel de infraestructura, pero tiene que trabajar todos juntos. Pues eso, dejo aquí, esos son mis cinco puntos. ¿Tengo cinco minutos para preguntas? Tienes una preguntilla, pero dame, pero aún muy justo eso. Una preguntilla, ¿nadie tiene preguntas? Sí, ¿no? ¿Sí? ¡Qué gordito! Está lejos. Gracias. Hola. Lo primero, muchas gracias por la charla. Tenía una pregunta relacionada, un poco por casuística bastante común, creo, securización, APIs, donde el cliente del API sea una aplicación mobile, por ejemplo, es decir, que de alguna manera puede estar comprometida estos tipos, bueno, el típico client ID, secret ID, etcétera. Sí. ¿Cuál es la mejor estrategia o qué recomendaciones o qué literatura se recomienda para abordar este tipo de casuísticas y proteger bien estas... ¿La aplicación móvil en sí mismo o el API es la cual está exhibiendo? En realidad, la idea es proteger el API, es decir, proteger el centro de París, como estábamos viendo antes, el arco. Entonces, dentro del OAuth hay una cosa que es muy importante que hay mucha gente que no lee, que hace una diferencia entre el tipo de clientes, el tipo de clientes públicos y confidenciales, según si son capaces de proteger sus credenciales o no. ¿Vale? Es que alguien puede... Si estáis poniendo a fuego un client secret y client ID dentro de una aplicación para obtener un token o OAuth, por ejemplo, eso no está nada recomendado porque entonces alguien decompila el código y ya va a encontrar esto. ¿Vale? O lo encuentra el código fuente en GitHub, bueno, estos se encuentran en todos sitios. En GitHub hay como 3.500, dicen, de datos de Amazon Web Services para acceder a su gateway por todos lados. ¿Vale? Entonces, por eso, en estos casos, se recomienda usar el authorization code que estaba hablando. Es decir, que en ningún momento la aplicación sabe la parte secreta ¿vale? Porque lo tiene que poner, se tiene que poner a nivel de usuario para obtener un código y este código después se usa para obtener un token. ¿Vale? Entonces, si buscas en Google cuáles son los, bueno, qué gran type tengo que utilizar este tipo de cosas, pues, vas a encontrar literatura sobre esto. También hay una empresa que se llama Approve.io, que ha hecho una cosa que a mí me parece bastante bien, que hace una firma de la aplicación misma. entonces, tú vas a firmar la aplicación, hacen como una firma, eso permite saber que la firma, la aplicación no se ha cambiado, tú cuando la vas a compilar, recompilar, obviamente, has cambiado la aplicación. ¿Vale? Entonces, hacen una firma y han hecho su propio grant type, vamos a decir, dentro de OTH, de forma que la firma es lo que se envía para obtener un token y si este firma ya no es buena comparado a la aplicación, pues, no te deja entrar. Es que se ha robado la aplicación, se ha comprometido la aplicación. Lo comprometido no es la buena palabra. ¿Sí? ¿No? ¿Compromise? Bueno, vale. Se ha cambiado una buena palabra. La aplicación. Después, también, en la otra parte, es asegurarse siempre HTTPS para que no se pueda robar el token mismo. ¿Vale? Y ahí también hay nuevas, en la lista de libros que tenía antes, hay una cosa nueva que se llama Pixi, PKCE, que es un nuevo estándar que ata el token a la sesión SSL. De forma que, si alguien intercepta la llamada y roba el token, no pueda coger este token y usarlo desde otro sitio, porque ya la sesión no es la misma y entonces ya el token sería inválido. Entonces, hay unos cuantos, Pixi es uno, también hay una cosa que se llama Proof of Possession, Proof of Token, P-O-K, que te permite también lo mismo. Entonces, las dos cosas es asegurarse que nadie ha comprometido la aplicación y después que nadie te ha robado el token en general. ¿Vale? Y usar los buenos grand types. Muchas gracias. Nada. Bueno, alguna preguntilla más que luego vais a... Yo me quedo para comer también después, podemos hablar si queréis. Buenas. Has estado comentando antes de OpenID Connect y nos has enseñado un proyecto de los que tienen que es el FAPI. Entonces, la duda que yo tenía porque FAPI sí lo está viendo, es igual que las plataformas te ofrecen el soporte para OpenID Connect, si no en principio no puedes utilizarlo, si esta iniciativa FAPI es una cosa que tenemos que implementar por nuestra cuenta o la propia plataforma te lo ofrece. Porque yo por lo menos lo que he estado viendo es una cosa bastante nueva que está todavía en definición. Pero sí es verdad que bastante gente ya lo reclama. Muy buena pregunta. Por eso he montado una empresa que se llama Body2Crunch. No, en serio. Entonces, si miras las reglas que hay dentro del FAPI, ¿vale? Hay cosas para que lo implemente el authorization server para que os entendamos, pues un proveedor de OAuth como servidor, un Ping Identity, un Octa, un este tipo de empresas o IBM, Oracle o lo que sea, ¿vale? Después hay cosas que tienes que hacer tú a nivel del API mismo, del resource server donde se sirve el API y hay cosas que tienes que hacer a nivel de infraestructura. Entonces, hoy, pues sí tienes que hacer, tienes que contar con que Ping Identity o IBM, Oracle va a hacer su parte dentro de su sección, que tu proveedor de API Management o API Gateway o lo que sea que estés utilizando va a hacer lo que tiene que hacer a nivel del resource server y tú te tienes que hacer la parte de infraestructura, ¿vale? Por eso nosotros nos estamos poniendo delante de todo esto y hacemos todas las políticas para todos, ¿vale? Entonces, vamos a interceptar el flujo hacia el authorization server, el flujo hacia el resource server, controlamos la parte de infraestructura porque somos el punto de entrada y a partir de ahí el que implementa FAPI somos nosotros y lo que hace es que te desconecta de lo que haga cualquiera que esté detrás, que a lo mejor lo hacen o no. Es exactamente el problema que estamos intentando resolver. Estamos resolviendo. Tenemos que hacer. Una última pregunta. Pues nada más entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recordaros a que, o sea, si queréis alguno hay plazas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!